Sabes que tu cuerpo junto al mío queda bien Como mis besos en tu piel queda bien Otra vez lo volvimos a hacer Y ahora estás arrepentida y yo deseando equivocarnos otra vez Vienes amiga si termina en la cama Y al otro día debí a la llamada Siempre es lo mismo Haz lo que quieres, te quedas o te vas Sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Dime Solo un par de días, solo un par de días Fue lo que te di pa' que tú te decidas Tú que pretendías Esperar toda la vida No he llegado a mi cama y ya estás sudando Imagínate cuando la ropa te esté quitando Yo sé que quieres y me tienes esperando Yo sé que quieres y me tienes esperando Nadie no te están matando ¿Cómo pretende que sigamos de pana? Si te hice mía en el BM de tu hermana ¿Cómo olvidar lo que pasó en la romana? Luego en Venezuela, después en puta Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Dime Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Amigo gatón del queso Y se lo comes como el perro al hueso ¿Quieres amistad? Tú quieres sexo No voy a esperar una eternidad Dime si te bajas, te quedas Te pegas o te alejas más Seguro que te vas a enamorar Dime si te bajas, te quedas Te pegas o te alejas más ¿Por qué? Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Eres amante o amiga Amigo gatón del queso Tú sabes que daría yo la vida por ti Sigue pasando el queso Sigue pasando el tiempo y aún no te tengo aquí Te doy un par de días Te doy un par de días Eres amante o amiga Dime Víctor Muñoz Víctor Muñoz Alcover Daniel Elvitar Amante o amiga Si está bien Cabos Víctor Muñoz Gracias por ver el video.